Colombia para el mundo A Colombia le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia A Venezuela le canto la cumbia Pa' que vengan a bailar A Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia México lindo te canto la cumbia Pues te quiero derretar Y decirle, baile la cumbia Ay compadre, baile la ya Y decirle, baile la cumbia Ay compadre, baile la ya Upa Upa A mi Colombia le canto la cumbia A mi Colombia le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia Gracias por ver el video.